Se abre sesión en el juzgado de hoy. En el banquillo de los acusados tenemos a José Carlos Larios, de Cuna de Lobos. Joven que sufrió de adicciones, acusado por Catalina Krill por perder el ojo. Enamorado de Leonora y un prometedor abogado que luchará por desmascarar a Catalina. Y se abre la sesión en el foro de hoy. ¡Bienvenido! Así es, se abre la sesión. Y ahora sí tenemos aquí a un acusado, lo vamos a ver si sí o no, o es inocente. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¡Bienvenido! En este lado, me parezco a mi papá con eso, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenido, abogada Legarreta. Sí, sí, aquí estamos. ¡Qué bárbara, eh! ¡Qué bárbara, de verdad! Preséntanos, por favor, la primera evidencia sobre José Carlos Larios. Así es, la primera evidencia es que José Carlos tiene pleito casado con Catalina Krill y vamos a ver cómo le reclamó una de tantas veces. Jurado, ahorita voy con ustedes. ¡Mira, mira! ¿Tuviste la culpa? ¿Yo tuve la culpa? ¡Tuvio yo la culpa! ¡Te vi en la cama con mi tío! ¡Todo lo que pasó después fue tu culpa! ¡Todo lo que me ha pasado en mi vida! ¡Eh, José Carlos! ¡Tus adicciones, tu vida, son culpa de Catalina! Es la raíz de la culpa. Sí, ella me alejó de mi familia, hizo que mi padre se alejara de mí, me dejó solo, era un niño huérfano. Me culpó todos los días, me reclamó, me llevó... Ella no me puso las drogas, pero me llevó un estado emocional de soledad que obviamente me fui por el camino de los vicios. Fue una fuga. Fue una fuga. ¿Qué piensa el jurado? Hay que tomar responsabilidad también, señor juez. Pero está hablando de que era un niño... Un niño. Pero tienes que curar las cicatrices de ese niño. Sí, porque Catalina Crino le dijo, a ver, métete esto, niño. Sí. No, pero le hizo mucho daño emocional. A ver, algún jurado que sea un poquito más... Cuarente. Catalina es la culpable. Absolutamente de todo lo que le pasó al joven. De acuerdo. Catalina Crino es mala. Yo no me estoy imaginando hacia ese momento. Ha matado personas, lo mató emocionalmente. Y las mujeres que también te aprovecharon de las mujeres y todo eso también, Catalina. Yo no me aproveché de ninguna. No se aprovechó. No se aprovechó. Él simplemente se prestaba y ellas hacían lo suyo. Ahí sí estoy contigo. A ver, abogada. Ya ha pasado. Exacto. Abogada. Díganos, mamá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la siguiente prueba es como José Carlos, en su inmensa ternura, porque vaya que es tierno el muchacho, pues le confiesa su amor a Leonora. Yo no quiero volverte a ver, ¿entendiste? No. No, no, no te vayas. ¡No! Leonora, tenemos que presentarte. Tenemos que armar tu defensa, confía en mí y yo. Leonora, las cosas no son como estás pensando. Yo te amo. Es un personaje que sí ha sido, las circunstancias lo ha llevado a esto, pero José Carlos, te trato de justificar como ley, pero Leonora era tu cuñada, ¿por qué te la diste? Siempre, bueno, no me la he dado, pero... Bueno, en mi mente... Yo en el fondo sé que mi hermano es gay, sé que mi hermano no la ama como yo la amo. Ella es la única que me ha apoyado y obviamente hubo una atracción y me enamoré de ella y obviamente sé que el lado de mi hermano no le va a ser correspondido. La está usando. A ver, este... Pues sí, ahora sí que él le puede dar lo que el hermano no le va a querer dar. Además es inocente él, porque la otra bajita a la mano anda de coscolina y dando entrada. Es inocente. No, no está coscolina tampoco. Es inocente por guapo, la verdad. Usted, usted, ya usted le está tirando el zapato al señor. No, está diciendo que está guapo, que parece inocente. Y bueno, es un muñeco. No, la verdad creo que mi amor es sincero hacia ella, sin ninguna conveniencia y sí defiendo mucho mi amor hacia Leonora. Muy bien. Entonces, ¿cuál? El veredicto es inocente, ¿me lo están comunicando? Yo siento que sí, es inocente totalmente. Es inocente al día de hoy. Inocente. Muy bien. En este caso... Por supuesto que es inocente. Gonzalo García, Vivanco, muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Trabajo, felicidades. No se pueden perder el final. Este viernes está buenísimo, final inesperado. Bueno, incluso hoy, esta noche va a estar increíble. Estos dos últimos capítulos no se los pueden perder. No hay media de la noche. Gracias, amigo. Gracias, Gonzalo. Gracias, bella morada. Pedrito, te voy a juzgar por tener esos dientesotes. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Canta hoy. Gracias.